Hola gente de Youtube, hoy estamos en un nuevo video y vamos a jugar Minecraft, pero bueno, hoy que voy a hacer, bueno, no se todavía que voy a hacer en el video, pero bueno, estuve haciendo estas colmenas también por acá, no, veis les puse fogato también abajo de las colmenas por las dudas y bueno, les quiero decir que ahora, busco si van a aparecer los beacons, a ver si tengo un poquitín de cristal por acá guardado, por acá tengo cristal voy a agarrar la estrellita del beacons y bueno, creo que como voy a hacer dos beacons, estuve farmeando un poco de esmeraldas, pero creo que de esmeraldas no va a poder ser de oro ya no, no se encuentra tanto, creo que voy a hacer los dos beacons que voy a, tipo, tener en, tipo, los dos beacons que voy a hacer tipo, van a ser de hierro, ¿no? porque bueno, los otros son más, mucho más difíciles y bueno, pero lo que podría hacer es este beacon en, o sea, el de la aldea, capaz si lo muestro, porque es tipo un, un récord, o sea, el de la aldea mostraría el hierro, pero el de mi casa no, tipo, el por acá al ladito, no sé si ponerlo tipo bajo tierra y que suba hacia arriba nada más, ¿no? y lo pongo bajo tierra y bueno, no se nota que es de hierro, pero bueno, los voy a poner que sea de hierro, total después los voy a poder ir carmeando por oro y todo eso cuando esté mucho más chetado pero bueno, o sea, si lo voy a hacer por acá arriba es si o no, agarro los bloques y lo que voy a hacer es que, bueno, ¿cuánto eran? siete yo creo, uno, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete, ok, uno tres, cuatro, cinco, seis, siete, ok, ahí estamos y esta creo que sería la primera capa, creo a ver, capaz se me hace medio chiquito, pero no sé bien cómo era el beacon, pero bueno, así que bueno voy poniendo todo esto por acá, a ver, pam, 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 pam ok, yo no, sí, creo que era así, creo que sí era así no, pues no me pueden sobrar tantos bloques no me pueden sobrar tantos bloques, o no tiene que ser una capa más abajo, creo sí, tiene que ser creo que una capa más abajo sí, 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 ok, y si lo pongo en el piso, no, 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 ok entonces bueno, creo que tendría que ser esto, a ver, sería tipo acá, así, ok entonces tipo, esto tendría que rodear a este y bueno ah, pero creo que me faltó rellenar, ah, no, rellené todo, ¿qué? bueno, la verdad, gente, no entiendo creo que ahora sí es tipo por ahí no, espera, no, no, hay que ver bueno, a ver, lo voy a picar con toque de sea por las dudas pero creo que no hace falta toque de sea, no a lo picar, amigo, me asusté mucho porque cargaba mucho picarse y capaz lo tenía que picar con nether y le hago una nueva actualización o algo así me asusté, me asusté pero bueno, ok entonces, hago, rompo todo esto por acá no soy experto ni nada no, en hacer micón, la verdad pero bueno, creo que ahí está el micón, ¿no? creo que ahí está ok, ahora relleno todo esto pam, pam, ok me tendrán que sobrar muy pocos bloquecitos de hierro ok, creo que sí, ¿eh? creo que sí, creo que sí, ok sí, sí, me van a sobrar muy pocos, yo creo que ahí a ver, voy poniendo todo esto más pam, 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 pam listo, listo, sí, es así, gente y sí, obviamente me van a sobrar uno porque tenía 37 sí, 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 ok señoras y señores tenemos el beacon voy a ir a buscar diamantito o no, o sea tenemos un beaconazo para que, ah, no después capaz le cambio el color de la estela con un cristalito de color ahí arriba del color, no que yo quiera puede ser verde y todo eso pero bueno voy a llevarme unos bloques unos bloques de diamantes unos diamantitos para ponerlos ahí, bueno voy a subir y tipo, bueno después van a ver un corte que voy a ir a buscar tipo más una cabeza más de Wither porque como ven ya tengo voy a decir que, bueno, ok ¿qué podría poner por acá? a ver, eh voy a poner, obviamente un diamante y le podría poner resistencia a ver una, es una de regeneración impulsa el salto, ¿no? o sea, la de regeneración no se puede quitar ¿o no? ok, entonces, bueno pongo esto por acá pero aquí esto, ¿qué es? mira, ok entonces, regeneración y a ver tengo velocidad que me gusta tengo prisa pero no no voy a hacer esto me podría transportar después del beacon para aplicar grandes perímetros pero bueno resistencia creo que le voy a poner velocidad en salto uh, yo no se puede bueno, ok a ver, eh esperad yo puse velocidad ahí está ok, así que bueno tiene machetado con velocidad pero bueno voy a estar buscando gente que haya de wither capaz este video lo termine en 8 días pero bueno quiero hacer muchos beacon para tener todo ya encantado capaz algunos lo hago tipo bajo tierra para que no se vean tanto así explotados de beacons pero bueno gente tengo dos cabezas capaz eh, vuelva y tengo todo re roto y también voy a reparar las cosas, ¿no? así que bueno eh, tengo dos dos de esto ¿no? dos cabecitas de wither así que gente voy a volver cuando ya me canse tenga mucha y bueno voy a estar reparando también la armadura después de de lo de wither y todo eso así que bueno estos van a ver que voy a tener más cabezas y que capaz esto esté reparado o no se ¿no? pero bueno entonces voy a ir a buscar muchas cabezas de wither miren llega hasta acá ¿no? miren mira hasta donde llega a ver hasta donde llegaría ok si llega hasta la aldea todo perfecto pero bueno gente voy a buscar más más cabezitas de estas épicas acá ya se me está acabando ¿no? eh la velocidad pero bueno está muy épico ir así de rápido así que es muy bueno el bico la verdad así que bueno miren como corro así rápido no por acá me muevo re rápido y todo re cheto así que bueno capaz lo mueva un poco porque acá queda muy raro junto a la cosa de las ovejitas pero bueno me gusta lo bastante así que bueno voy a buscar más cabezitas para hacerme no no sé si mostrar cómo mata los wither capaz que sí o no sé pero bueno entonces bueno voy a buscar cabezas también me voy a reparar todas las cosas eh pero se me ve re rara la cabeza eh amigo esperá ¿por qué se me ve tan rara la cabeza por acá así? así que gente vamos voy a buscar esto y este video va a tardar un montón capaz no lo suba tan tan rápido porque bueno esto no no me acuerdo el día que es y no tengo el lleno acá al lado así que gente voy a buscar para hacerme por lo menos cuatro más para hacerme dos wither y dos faros o sea hay dos beacons así que gente vamos allá así que bueno acá gente ya estamos por acá busqué las cosas y bueno recién me morí por eso está esto así me mató un enderman pero bueno vamos a matar a los wither conseguí seis estoy grabando bueno esto por suerte no me tardé tanto en conseguir y bueno en teoría ya estaría por por spawnear el wither así que gente acá se me había caído el pica entonces listo y bueno no me acuerdo cómo se ponía eso así que ahora yo me voy a fijar y vamos a apuñar al gran wither ok ahora me fijo cómo se ponía entonces a ver uno dos no espera ok listo uno dos tres y cuatro ok no espera ¿qué? ¿cómo? ¿cómo lo puso el pibe? ah por abajo ok 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 entonces listo creo ok perdonen es que no me acordaba así que era así no si no me y bueno entonces si calculo bien es así entonces vamos a spawnearlo va a estar ahí cuidado agarro rápido este bloquecito y vamos a empezar a matar al wither con este bug y bueno mato uno y después el otro se lo quiero tipo mostrar a mi hermano cómo hago porque el tipo no lo sabe con el aporrear que afecta al wither miren cómo lo mato al toque y bueno ahí se está muriendo él solo ahora se puso modo bestia así que bueno miren acá cómo se va muriendo es muy épico que se muera él solo así que bueno me olvidé traer uno uno de una arenita de armas más así que bueno voy a matar voy a buscar otra arenita de armas acá no tendré bueno no pero bueno entonces lo que voy a hacer es bueno ahí explotó lo que voy a hacer es buscar otro o sea buscar otra arena de armas y lo voy a matar así que bueno capaz después de ir al hotel y bueno nos vemos en el siguiente clip que bueno va a tener otra estrellita así que bueno épico gente perdí mi pico de toque de sea y mi armadura de diamante que lo hubiera usado por la duda si me saliera mal así que bueno gente mi armadura de diamante está perdida pero bueno por lo menos mi pico de toque sea pero bueno esto es lo que zafó acá está lo otro mi espada pero gente mi armadura de diamante no sobrevivió perdonen pero bueno no tengo para enojarme tengo diamantes después tengo para conseguir niveles para encantar otras armaduras tengo tipo armaduras por acá así que bueno y si se preguntan por qué tengo tipo tantos cohetes es que agarre un poco me estuve quedando un montón de tiempo hace que ahí y agarre lo bueno los cohetitos los cohetes de fuego artificiales ah esperen y me olvido decirles que mientras iba a la fortaleza mientras iba a la fortaleza piqué un poquitín y encontré una avenera y ya tipo lo cociné y eso entonces bueno conseguí un fragmento de inframundita así que bueno conseguí uno más en él y bueno lo que voy a hacer es para así el edificio voy a buscar mucho más madera voy a bueno voy a alejarme bastante así esto no se nota desde acá y bueno voy a alejar más de este ojecito y bueno por lo menos ahora puedo volar más tranquilo y todo esto me voy a ir a agarrar la hacha y bueno vamos a talar ¿no? así que bueno bastante F gente dejen su F en el chat que soy medio boludo y no sé por qué me morí la verdad pero bueno ok esto está acá ya puedo poner pacífico pero bueno entonces gente espero que bueno espero que le esté gustando hasta ahora el video que ya hicimos un Bitcoin y vamos a poder hacer otros los voy a hacer de hierro también los otros porque si no va a ser imposible así que gente capaz en el siguiente voy a estar en otro día en el siguiente clip porque ahora capaz no pueda ni grabar cuando consiga todo esto así que gente ahora vamos a bueno a a terminar esto voy a buscar maderita de la bonita madera por allá y madera por allá así que bueno ahora voy a buscar el hachita es verdad así que vamos a buscar maderita se dijo ¿no? oye va madera para el hotel barra difícil gente yo ya agarré por acá un poquitín de maderita así que bueno lo que voy a hacer es ahora no ir a a poner toda esta madera por acá y bueno como ya vieron muchos capítulos ahora no bueno como vieron muchos capítulos que saben cómo se está construyendo todo esto y bueno no quiero ser muy repetitivo con este edificio así que gente estoy grabando esto a la noche ahora pero seguramente lo van a ver en la seguramente en el próximo clip lo van a ver no sé si a la noche sino a la mañana a la tarde o sea así que bueno voy a voy a hacer un corte y voy a terminar voy a terminar de esta manera y bueno vamos a ver cómo queda este edificio de épico así que vienen por acá cómo está el edificio ahora así que bueno gente ya ya tipo bueno terminé el edificio se vería así pensé tipo en hacer una una más pero bueno como no tenían tanta maera blanca y no quiero ser gigante el edificio lo hice así y bueno ahora voy a buscar para hacerme algunas antorchas y bueno o sea les quiero decir que después voy a estar matando tipo más ay no me sale buscando más cabezas de Wither matando más Wither y de todo para para bueno voy a estar quedando un montón FK y todo eso y bueno no van a ver tantos videos seguidos como estaba por haciendo ahora porque tengo que tanto lo de Wither tanto lo del ah espera acá me falta es verdad el piso de acá bueno entonces bueno tanto que tengo lo de Wither quiero hacer todo eso de Wither todas esas cosas me va a costar y como no quiero que se le haga tan repetitivo capaz o lo hago en Twitch o capaz no lo hago fuera de cámara así de chill pero bueno voy a tener que hacer un montón de cosas y todo pero bueno quiero tener los los Bicons más o sea tener un Bicons de cada cosa tipo así en mi base más épico así que bueno yo con esos dos mínimo ya tengo uno también para la aldea y otro para también mi ay mi coso ah acá viene agarrado oh yo no voy por eso acá todo esto así así que bueno voy a ir rellenando ahora con el antocho y todo eso ahí pero bueno le di o sea los 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 habitantes de mierda que tengo solo están mirando por aquí listo solo se quedan ahí listo a ver esperale voy a ir a buscar ah ay no me sale ah le puse por qué le puse un carril a estos buena idea la verdad y bueno a ver no, esto no, iba a buscar algo de, acá está el trigo para los pancitos y bueno, vamos a abrir vamos a buscar no, espera, no quería hacerme esto ¿qué hice? ok, esto por acá me hago más trigo, me hago más panes listo y bueno, lo que voy a hacer ahora como lo ven para que se reproduzcan che, ¿por qué no agarraron el pan? no, pero creo que sí lo agarraron, a ver, ok a ver, me fijo tan 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 no lo agarraron what the fuck what the fuck, ni lo agarraron nada amigo, los alienos no no quieren reproducirse che, ¿cómo voy a tener más habitantes si no se reproduce nunca? che, pero vengan a sus casas también, che, estos habitantes son medio boludos los habitantes más boludos de la historia no, ah, acá hay otro ok, pa, pa, pa reproduzcanse ¿por qué no agarraron esto? no lo sé ok, pero amigo, adentro de las casas no hay nadie che eh, ¿qué? what the fuck what the fuck amigo qué carajo qué carajo y bueno la verdad que no no voy a hacer tipo tantos episodios así ahora de la serie o capaz deje de hacerlos o ni idea la verdad pero bueno pero bueno voy poniendo todo esto por acá y bueno estoy terminando tipo ahora sí en los pisos de los edificios todavía no lo voy a terminar porque la verdad no tengo ni ganas de terminarlo ahora de ponerle el video y todo eso así que bueno lo que voy a hacer ahora este video como digo va a durar un montón voy a ir a buscar muchísimo hierro para por lo menos hacerme eh otro beacon más y hacerle el beacon a la aldea y en este episodio así ven dos beacons ¿no? y un beacon completamente nuevo así que gente voy a estar capaz me van a ver por acá mil años después mil años o sea por eso capaz no suba tantos videos capaz estoy buscando ahora el beacon voy a o sea voy a fijarme todo lo que pueda hacer ¿no? así que bueno los beacons lo voy a hacer voy a buscar hierro obviamente solo para los beacons y bueno después voy a fijar ahora la ganajita de hierro también AFK y también me voy a ir a minar así que bueno va a ser muy largo este video perdonen pero o sea capaz no sea tan largo pero si no lo subo por mucho tiempo es que estoy haciendo todo esto así que gente bueno voy a terminar de iluminar por acá y voy a buscar todo lo de hierro y bueno después después veo si tengo ganas de terminar este hotel que ahora no tengo la verdad nada de ganas así que bueno acá está el último piso me voy a tirar por acá pam 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 a ver no espera casi me muero así que bueno gente lo que voy a hacer es es bueno voy a buscar un montón de hierro y vamos a hacer el icon por esa parte o por atrás de monumento o lo que sea pero lo quiero hacer así que bueno vamos a ver por acá así que vamos a hacer otro icon por ahí y otro por allá pues no sé si en este episodio me alcancen los dos o sea me pueden alcanzar pero bueno este video va a tener mucho trabajo por acá de fondo ya lo están viendo que conseguí las cosas de Twitter y todo eso y bueno los bitcoins la verdad el episodio es literalmente los bitcoins así que bueno vamos a buscar gente ya agarré uff no me lo puedo creer estoy muy muy pero que tan 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 o sea cansado digo de 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 bueno de picar y conseguir dos taki 32 ahora se está cocinando y bueno les quiero decir que dejó de funcionar la granja porque el aldeano no 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 uff casi me caigo acá el aldeano que estaba acá dejó o sea se murió literalmente así que bueno voy a romper esto por acá no a ver bueno total acá no hay nada para que se rompa ni nada de eso pero bueno porque tengo un cofre la mano ni idea pero bueno como digo esto bueno desapareció por suerte me dieron un poquitino no sé bien pero bueno lo único que esto ahora produce son cuerda y nada más y bueno después bueno acá creo que sí ya sé cosa no a ver creo que sí me va a alcanzar gente para hacer el otro micón estoy desgastado la verdad o sea no estoy recando 13 yun que me puedo hacer 13 ¿cuántos yun que es? no mentira así que bueno me voy a hacer los blotecitos de hierro y miren me voy a craftear de faro me quito el libro de recetas y me voy a craftear de faro tan tan ok pam 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 ok ahí estamos ven que ahora solo caen gatos no cae ningún gorem así que gente tenemos el farito muy bonito así que bueno eh quiero que valoren todo este esfuerzo la verdad que bueno estoy re desgastado estoy re gastado amigos estoy estoy re cansado de buscar mil de iron y no se que solo pique el iron no se si había encontrado diamantes pero solo pique el iron y bueno ir a buscar iron y todo eso ahora mina que no me acuerdo para donde estaba pero bueno así que bueno vamos a hacer el otro micón perdonen gente que tiene tipo así si no están un poco así no cansaditos y todo eso pero bueno yo creo que se podría hacer tipo por por acá no por donde está la cancha no o por ahí no si por donde está la cancha creo que es un lugar perfecto creo que vamos a tener que romper la canchita de fútbol no se creo que si no si vamos a tener que romper la cancha esta la puedo es verdad allá tiene una buena buena pinta de cancha perdoname cancha pero te tengo que mover hacia un lugar no que bueno no se que no te va a gustar esto cancha pero bueno después te voy a poner allá así que bueno esto creo que hago el micón y voy a terminar el video no estoy re cansado la verdad y bueno bueno esto voy que después ponga tierra saben así que bueno voy rompiendo todo esto que acá me había explotado un creeper pero bueno cansancio mil de diez la verdad mil de diez mi cansancio que tengo pero bueno por acá voy a hacer el micón y hago que bueno voy a después para el otro micón que también va a estar por cerquita de la granja de hierro o sea voy a tener uno acá otro ahí y el otro cerca de la granja de hierro voy a estar voy a estar diez mil años pero bueno la verdad yo que voy a hacer la verdad si si tipo bueno así que bueno me voy a tener que también me va a quedar un montón de tiempo FK gente ahora desde ahora van a ver que los videos van a tardar una bocha no no tipo como antes que bueno duraban tan poquitos y bueno que no haga granja y todo esto oh pero se me cayó esto ahí estamos así que bueno voy a agarrar acá tierrita para ponerlo y listo a ver subo voy ahí estamos soy pepe peletuto hoy literalmente esa canción me tiene harto porque me aparecen tiktoks boludos de de los BTS esos BTS que que me arden la oreja de escuchar parece una propaganda de shampoo el ruidito literalmente así que bueno creo que tenía que hacer 8 culota a ver si es 1,2,3,4,5,6,7,8 no así que bueno 1,2,3,4,5,6,7,8 ok a ver si era así creo que podría ser o no pero bueno o sea lo millonario que podría estar literalmente de oro me podría ser 10.000 armaduras de oro y bueno la verdad que que tipo bueno quiero que le den like y compartan el video porque literalmente lo que me costó este video y bueno bueno en realidad tampoco era mayormente este beacon el video nada más o sea el otro beacon pero el otro beacon tipo ya tenía ya tenía sabía que el otro beacon tenía todos los materiales para hacerlo pero este tuve que agarrar 10.000 lo que hierro más así que sí es la de 9 creo a ver voy a contar el otro a ver no pero ¿qué? bueno si me caigo así pam 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 ok vamos a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 y era 9 ok era 9 y bueno yo sé usar la de litras por fin no sé por qué no lo sabía usar la de litras así que bueno voy a romper solo los bloquecitos del borde y agrando una más no no hacía ni falta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¿no? y acá relleno todo esto y esto así así que bueno acá 1 2 3 4 5 6 7 8 acá tengo que agrandar uno más así que bueno así tengo que ir haciendo en todos los lados pam acá tengo que hacer pam así bueno a ver así que bueno esto va a ser lo último que haga en este video gente perdonen capaz fuera de cámara o lo que sea o lo que sea tipo haga busquen para hacerme más beacons capaz no sé pero bueno los beacons son literalmente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 listo 2 3 4 5 6 7 8 9 listo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 listo ahí estamos listo creo que así está así que bueno lo que voy a hacer después va bueno va o sea tipo bueno capaz ni idea usted el video capaz solo ven 5 segundos del video y nada más pero bueno gente tenemos un beacon un beacon acá en la aldea y tengo otro beacon allí que literalmente o al trabajo que me costó y gente uff voy a estar literalmente ahora en la aldea voy a estar recheto y creo que me viene mejor la prisa minera ¿no? creo que si me viene mejor la prisa minera ¿para qué? ok yo puse a prisa y bueno quiero ver como escabo ahora bueno acabo bueno no se nota tanto la diferencia con las cosas eficiencia 5 yo creo que lo voy a cambiar porque con eficiencia 5 en casi todas mis cosas no hace falta así que bueno a ver lo voy a cambiar esperen que me hago otro otro lingotito de hierro y lo voy a poner por a ver a ver por acá fuerza no creo creo que voy a poner super salto ahí estamos listo y bueno ahora a ver si se me pone el super salto ahí estamos y listo miren ahora como oh mio salto épico ahora me encanta el super salto a ver si logro saltar hacia acá con el super salto pam oh mio eh me encanta bounty love this a ver si bueno ahí está un poco pedí pero puedo saltar casi dos bloques creo o no idea la verdad pero esto si se puede saltar así que esto me gusta más así que bueno gente espero que les haya gustado este video en que o sea literalmente no más solamente o sea no mostré nada de lo que picaba tanto porque estaba mi familia ahí atrás y bueno no creo que iba a interesar tanto y bueno entonces gente eh por acá creo que me voy despidiendo de este video que la verdad me costó una bocha así que bueno eh perdonen si no mostré tanto el video pero bueno así que nos vamos a ver en el siguiente video donde capaz termine de decorar todo este hotel y haga una cosa más acá en la aldea para ya uy no para ya casi tenerla tipo terminada esta aldea así que bueno acá bueno tenemos un beacon que que está muy épico que a ver si le da hasta el si llega hasta este lado de la aldea si llega hasta acá epicardo la verdad a ver si llega hasta acá si debe llegar hasta acá a ver si no se me va quitando el efecto de poción ah no no llega que bueno acá hasta acá llega así que bueno por acá bueno da un poco igual así que bueno gente espero que te haya gustado este video que yo la verdad eh unos lobitos a ver no tengo hueso ahora ni gana ir a buscarlo los huesitos así que bueno gente eh amigo eh espera te hay poco esto porque con super salto no con super salto a ver espera espera ¿para qué? ¿para cómo? ah está con super salto me hago tipo más rápido esto así que bueno eh nos vemos en el siguiente video que capaz no lo hayan matado pero bueno con dos beacons y terminar esto o tres la verdad ahí me parece maravilloso así que gente nos vemos en el siguiente video adiós no lo hayan matado